Con la fórmula americana más avanzada del mundo, APSN Plus, llegamos donde ningún lubricante ha llegado jamás. Jaboline, alarga tu cambio. Y si lo dice Jaboline, es cierto. Hola, ¿qué tal amigos de Reporte HD? Los saluda Juan Francisco Rueda. Y Flor Alfaro Moreno. Y les traemos lo mejor del deporte internacional. Y las últimas novedades de los ecuatorianos en el exterior. Arrancamos. Luego de que haya terminado este fin de semana la fase regular del torneo clausura 2019 de la Liga MX, quedó definido que el jugador ecuatoriano Ángel Mena logró quedarse con el primer puesto en la tabla de goleadores. Angelito convirtió 14 goles en 17 partidos y su equipo, el León, lo felicitó en su cuenta oficial de Twitter con el siguiente mensaje. Ángel Mena escribe su nombre en la historia de nuestro equipo. Ha sido el mejor jugador del torneo y eso ocasionó que tenga su propia tarjeta en el juego FIFA con 87 puntos. El futbolista ecuatoriano Luis Antonio Valencia no seguirá más en el Manchester United, equipo al cual defendió por una década, siendo campeón de Europa y capitán. Es por eso que la empresa EA Sports ha decidido rendirle un homenaje. En el videojuego FIFA 19, el ecuatoriano tendrá una carta especial para él, lo que lo convierte en uno de los mejores laterales del videojuego. Esta carta estará disponible únicamente hasta el 17 de mayo. La temporada en Europa está por culminar y el ecuatoriano Joel Valencia, quien milita en el Piaz Gliwice de Polonia, ha sido nominado por la Liga de aquel país para ser escogido como el mejor jugador de la temporada. El ecuatoriano de 24 años de edad tuvo un gran año con su equipo y ha registrado hasta el momento 5 anotaciones en 30 partidos disputados. Todo apunta a que Leonardo Campana no seguirá más en Barcelona Sporting Club una vez que finalice el Mundial Sub-20 de Polonia, el mismo que jugará con la Minitri. Medios italianos señalan el gran interés que tiene el Inter de Milán por contar con los servicios del jugador. Según fcinternews.it, el pase del jugador estaría valorado en 15 millones, valor que podría ser negociable. En caso de que el club únicamente quiera adquirir el 75% de su pase, el valor bajaría a 8 o 9 millones y el 25% restante de su pase sería para la empresa que lo representa. La selección ecuatoriana de fútbol Sub-20 viajó el pasado martes hasta Polonia para disputar lo que será el Mundial de la categoría. Con el sueño de ser campeones mundiales, así lo confirmó el profesor Jorge Célico y manifestó que no se imaginan en ir a competir sin regresar con el premio más grande. La delegación se completará el 13 de mayo cuando los jugadores que militan en el viejo continente se unan a la concentración. Ellos son Diego Palacios, Jackson Poroso, Gonzalo Plata, Steven Plaza y Moisés Ramírez y debutarán el próximo 23 de mayo ante la selección de Japón. El defensor ecuatoriano Javier Arriaga no continuará más en Barcelona Sporting Club pues ha sido vendido al Seattle's Football Club de la MLS, equipo que lo ha contratado por las próximas tres temporadas. Arriaga, quien ya se despidió de sus compañeros, no podrá estar en el próximo Clásico del Astillero. Todo esto debido a que deberá unirse inmediatamente a las prácticas de su nuevo club, que además es el equipo más goleador que tiene la MLS. Mantente informado con lo mejor del mundo del deporte. Búscanos en nuestras redes sociales como Jaboline Deportivo. Esto fue Reporte HD. Hasta la próxima. Chao. Chao.